buen día gente soy Kevin Blanco y yo voy a continuar jugando Broforce ahora que en la última misión derrotamos al helicóptero ahora voy a jugar en el nivel 8 todavía no voy a hacer la misión especial pero quiero terminar con los niveles más difíciles según mi opinión por más que capaz el otro sea más difícil porque seguramente voy a hacer con unas putas en la vida pero vamos a terminar esto creo que estoy en 36 o 37 por ciento de no sé si el juego completado por lo menos el modo el modo historia completado según lo que me indica a mi cosa donde guardé pero estoy muy emocionado de este juego si no me puedo es tan divertido jugar es un placer creo que mi tiempo libre en serio ya estoy en un juego que sí me alegro haber encontrado y descargado porque había visto tanto tanta gente jugar que da gusto ay mierda miren miren ok ya voy ya voy ya voy ya voy no a morir mi hermano menos mal que esos brona ok brona que que haces uuuh patota que mi OP que vamos a ir así 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 vamos a destruir la puta la rama ahí está perfecto ah me mataron me cago en dios ay mira uff 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 el mundo está yendo al carajo 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 no uuuh pasiones 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 al nivel y yo muera esa su clave que me dan uuuh me cherry está bien me cherry está bien uuuh Vamos a entrar así. Así, así, así. Así, así, así. Así, así, así. ¡No! Me hiciste por a nadie, estúpidamente. ¡No! Creo que me destrozaron de mi único camino. ¿Puedo pasar por acá? Puedo pasar por acá. Ah, no puedo hacer una mierda por ahí. ¡Ah! Sí, Dios. Trata fuerte. Trata fuerte. Bien. Bien. A ver. Ok, mira. Dame suerte. Muy bien, rojo. Este podría ser. ¡Ah, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, papá! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, me cagón! ¡Bien! ¡Gracias! ¿Por qué me hago una menina ahí por ahí? ¡No, así! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aah! ¡Es hay chuparla! ¡Espesa de chuparla! ¡Eh, poverna! ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¡Ah! ¡Ah! Yo veo, yo veo, uy. ¡Aaah! Concha de verdad. Vamos, vamos, vamos. ¡Aaah! Uy, qué carajo. ¡No! ¡Pala! Eso, ahí. Bien, qué lindo. Hijo, no tengo que morirme con este. Este es muy útil. ¡Uff! ¡Uff! Bien, 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 bien. ¡Ah, bien! ¡Uff! 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 Bien. Cinco vías. Voy a tirar. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Ah, Blade, Blade. Este es útil. ¡No! 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 ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ah! 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 Voy a poner mi Coltropie que me quedan. En vez de empezar a ir con una. Y con Taeminade se para más colmo. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Hijo! ¡Hijo loco! ¿Dan a Blade, loco? ¡Oh! Concha la loda. Bueno, tengo que dejarme carno. No importa eso. No importa eso. No importa eso. No importa eso. Bien. No importa. No importa. No importa lo que hacemos. No importa. ¡Ah! Bien, bien, bien. Ahí, eso, eso. Oh, no. Buena vía. Buena vía. Ay, qué perro. Oh, no, no. Uff. Ahí está, boom, boom. Boom, 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 boom. Oof. Dirigente este. Hey, qué perro. Miren cómo... Vamos. Así, inteligente, ¿Qué es eso que tienes? ¡JUEVO! Bien, ahí esta muerta Bien, ahí esta Indian Jones, vos puedes servirme ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Bien, turno re Ok, turno re, ok, está bien, está Ok Bueno, me mate ahí, pero le destruí por lo menos su porquería ¡Uy! Ahí, ahí, ahí No, 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 no No, 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 no estoy muriendo... Ay, mira, mira, mira. No. No, debo comienzo. Bien Uff, 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 eso, eso, eso Que me das bien, Rambo, eso Uff Bien, 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 ahí está Bro Willy, Bro Willy Bien, bien, bien Uff 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 Uff, 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 me morito Uff Está fuerte esa ¿Qué? Mira, 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 mira Tengo que tirar mi pollo Perfectamente Bien, ahí mi pollo Concha la lola Bien, ahí Bien, con él Tú y yo podemos Concha la lola Caca, pero es muy importante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muerto! 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 Hijo de... ¿Quién sobo? ¡Maguiver! ¡Maguiver! ¡No me sirve tanto! ¡Con relación a mierda! ¡Muerto! ¿Qué más? ¡Muerto! 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 ¡Eta! ¿Quién sobo? ¡Ahí! ¡Bum! ¡Ahí! 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 ¡Pero que sí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ya estoy demasiado concentrado! ¿Quién se va a machete? Bien ¡Uff! ¡Ah, aquí va, aquí, aquí, aquí! ¡Ah, todavía no! ¿Quién? ¿Quién acá? Bueno, vos te ha llevado la victoria en esta. ¡Siete vidas! ¡Uff! Estoy demasiado concentrado. ¿Debloqueé el área o todavía no? ¡Ah, no! Falta el jefe de la área. Sí, debe de haber tocado el jefe. ¡Este jefe que me iban a hacer! ¡Sky Fortress! ¡Sky Fortress! ¡Death from above! ¡Uuuu! ¡Vamos a buscar el mal de la vida! ¡Uff! Justo voy a subir. ¿Cuándo voy a subir? ¡A, no! ¡Uf! ¡A, no! Hara, hara! Ah no, oso Conja me mató Uff No, 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 ya sé, saca el, di lo que le di Bien, bien, ahí está Bien, ahí está, no, 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 no Bien, eso Esto fue difícil Ah, está bien, pacificado el área, carajo Diez y nueve Creo que vamos a desgatar acá, porque está fuerte, esto estuvo demasiado fuerte Ah, o mejor puedo hacer la misión especial Hmm, voy a intentar hacer una vez, voy a intentar ver qué tan complicado es para Quiero ver qué tan difícil es para después Si es muy difícil, voy a escalarlo para el siguiente video Si no, voy a terminar ahora Ah, qué lindo, MacGyver Conja, dame a ningún tipo, boludo No, MacGyver No, no me hagas solo con él, boludo No 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 me gusta si les pareció interesante y nada más que lo pasen bien chao